Pero él tenía cargo a la décima zona militar, es decir, todo el estado y además el operativo Laguna. De hecho, el general Caspera prácticamente estaba viviendo en Lerdo, él ya venía muy poco a Durango. Se hace esta redefinición para que la Laguna quede exclusivamente en un mando especial y afortunadamente el general secretario ratifica al general Caspera porque realmente conoce ya el terreno y ha tenido mucho avance, mucho avance. Y entonces designan al nuevo comandante de la décima zona exclusivamente para Durango. Entonces para nosotros es muy bueno porque se hace una división territorial. Lo que antes era un solo mando, que era todo Durango más la comarca lagunera, ahora será todo Durango con el general de la décima zona. Y tres municipios de la comarca lagunera, que naturalmente eran dos, que es Gómez Palacio, Lerdo y Sezuma, Tlahualilo. Entonces va a ser exclusivamente con la atención del operativo Laguna, sumando a los cinco municipios de Torreón. Y el mando va a ser exactamente igual como se tenía, pero yo creo que al estar ahora de tiempo completo, pues va a ser un mando más efectivo. Bueno, ahora el mando de todas las fuerzas, como lo tenía el general Castuera, ahora lo tendrá él mismo, pero ya como comandante del operativo Laguna. Y va a tener el mando formal del batallón de Durango, que está en Gómez Palacio, del batallón de Torreón, que ese no lo tenía, o sea, ya va a estar bajo su mando. Pues eso va a ser muy bueno. O sea, estaba coordinado el mando de Torreón, el de Durango ya lo tenía en directo, ahora va a tener directamente a los dos. El del 72 batallón, el nuevo cuartel en Gómez Palacio, y el que está ahí a la salida hacia Saltillo, el de Torreón.